Gracias por visitar mi canal y ahí en Espíritu Alav. Vamos a hacer una revisión de energías para esta semana. A ver qué mensajes hay para ti que tiene el arcángel San Miguel para ti. Qué energías te acompañan esta semana. Recuerda que son lecturas generales, no personales. Toma lo que sea para ti y deja ir el resto. Lo que sientes que es de bendición, pídelo y declara lo tuyo. Lo que no te conviene, déjalo ir. Bueno, acuarios, vamos a ver qué hay para ti esta semana. Esta semana te acompaña el 5 de monedas. Es una energía de tristeza, de sentimiento, de soledad y abandonamiento. Representa el signo de Capricornio, Tauro y Virgo. Y es un sentimiento que puede ser que sientas nostalgia o sientas como que alguien no te hace o te da la atención que tú mereces o necesitas. Aquí veo que se trata de amor y también de tomar acción con respecto a un amor. Puede ser que te sientas que la persona que tú amas no te está haciendo caso o simplemente se está alejando de ti sin ningún motivo. Aquí veo que le has tenido bastante paciencia y que estás pensando si tomar acción o no en el asunto. Vamos a ver qué consejos hay, qué pasa en tu vida. Vas a tener éxito, vas a tener mucha victoria en el aspecto amoroso. Vas a poder resolver tu situación. Y veo que tienes que estar un momento a sola simplemente para reorganizar tus ideas. Aquí veo que va a haber un encuentro, va a haber una reconciliación, va a haber una reconsideración de las cosas y también las cosas van a mejorar. Te vas a sentir mejor, vas a recuperar lo que tú sentías que tenías perdido. Así es que la semana va a empezar extraña, pero luego las cosas van a arreglarse para ti. Veo que tienes mucho coraje y también mucha pasión por la persona en que tú tienes sentimientos por. Había una distancia entre ustedes, una frialdad que se va a recuperar con el tiempo y también ustedes tienen las respuestas a sus preguntas dentro de ustedes. Traten de encontrarlas. Están recibiendo señales del universo. Están recibiendo señales a través de sueños. Y también su intuición está bastante elevada. Estás muy pensativo haciendo planes. Algunos de ustedes están muy enfocados en el futuro. Están muy enfocados en sus finanzas, en su trabajo, en ver hacia dónde se dirigen finalmente. Algunos de ustedes quieren tener una relación más sólida, tener matrimonio y familia. Otros ya lo tienen y van a tener una reconciliación. Veo que manifiestas estabilidad y eso es lo que viene hacia ti, Acuarios. Viene mucha, mucha estabilidad. Tienes que perdonar y también pedir perdón. Saber pedir perdón. Muchas veces herimos a personas que queremos con palabras y luego nos arrepentimos o no sabemos cómo pedir perdón. Cómo echar para atrás. Lo que podemos hacer es perdonarnos a nosotros mismos y perdonar a los demás por las ofensas que nos hacen. Va a venir un golpe de suerte. Realmente tienes que estar preparado porque va a venir una oportunidad del universo, un golpe de suerte. Me dicen que es con el aspecto financiero que vas a tener que tomar rápidamente. Me dicen también que este golpe de suerte va a ser como una oportunidad de hacer negocios, de tener como algo más afianzado. Alguno de ustedes está pensando poner un negocio o pusieron un negocio pequeño y no sabían que le iba a ir tan bien. Ahora va a llegar una oportunidad que les va a llegar muy, muy, muy buena. Donde no van a poder decir que no. Y va a ser como un regalo del cielo. Aquí veo que van a tener una noticia sorpresiva o van a tener una situación como empezó todo. Empezó con tristeza, con pérdidas, sentimientos de abandonamiento. Va a llegar una situación con tu pareja donde vas a sentir que todo terminó y te vas a sentir solo. Luego las cosas van a reconsiderarse, se van a reconciliar. Vas a poder evitar este camino, este desastre que estaba pasando en tu vida. Veo que a muchos de ustedes les preocupa tomar riendas en su vida e ir a otro lugar porque tienen hijos y quieren como permanecer en la familia. También veo que le importa mucho lo que las personas piensan de ustedes. Y también veo que hay mucha desconfianza entre tú y tu pareja. Y eso es lo que tienen que perdonar y poder conversar en la casa donde vives. Hay mucha desconfianza, ha pasado mucho en esta relación que estoy mirando, ha pasado mucho donde hay resentimientos de ambas partes. Los dos se sienten mal y veo que tiene alguien que ser flexible, tiene alguien que reconocer los errores. Y es porque hay sentimientos profundos y son almas gemelas. Por eso duele tanto lo que está sucediendo. Ambos tienen que reconsiderar las cosas, dejar un orgullo a un lado, encontrar el camino hacia adelante y también tratar de encontrar como ayuda a consejería. Para algunos de ustedes la consejería les va a ayudar, para otros de ustedes simplemente la honestidad, conversaciones honestas. Vamos a ver qué más viene para ti, Acuarios. Algunos de ustedes, su abuelo, me dicen su abuelo paterno está enfermo, una persona que ya está jubilada, una persona muy mayor, está enfermo y está como en cama. Me dicen que va a haber una recuperación pero luego va a haber una recaída. Para otros de ustedes, ustedes van a recibir mucho dinero. Es como un regalo, como una sorpresa para un negocio que empezaron que no se esperaban. Veo que tuvieron un disgusto con su pareja y por eso es que van a pensar que la situación va a terminar. Va a haber consejería o va a haber como busca legal para ver qué van a hacer, a ver en qué pie están parados, pero veo una reconciliación. Vamos a ver, Acuarios, en qué está pensando. ¿Qué está pensando el signo de Acuarios que tiene en mente en esta semana? Estás entre dos. Otra vez en mente tienes lo mismo en cinco de monedas, Capricornio, Tauros o Virgo. Tienes en mente una sensación de pérdida, una sensación de abandonamiento, pero estás entre dos porque en tu mente esta persona con quien estás lidiando es el amor de tu vida. Aquí veo el signo de cáncer, escorpio y piscis. ¿Qué más piensa el signo de Acuarios? Piensa que debe de esperar antes de tomar un acto de fe o tomar cualquier decisión drástica. Tú no quieres actuar como de repente, no quieres actuar irresponsable. ¿Qué está influenciando la situación del signo de Acuarios? Hay una desigualdad en la relación y eso es lo que la ha llevado a colapsar. Ahí hubo una persona que dio más que otra. Esto puede ser tú, esto puede ser tu pareja. Uno de ustedes dio más que el otro, se ofreció más que el otro o trabajaba más en la relación que el otro. Había uno que tomaba más oportunidades o hacía más su vida normal y la otra persona se dedicaba al hogar, se dedicaba a los hijos o simplemente se dedicaba a los hijos. Se dedicaba más a la relación o buscaba la manera de arreglar las cosas siempre. Y esta persona se cansó. Esta persona como que siente que tú fuiste injusto, Acuarios. Esto fue lo que llevó al colapso de la relación. Aquí está el signo de escorpio. Vamos a ver qué otra información hay. Veo como que la pasión se apagó. También hubo mucha espera. Mucha, mucha espera y también poca expresión de sentimientos. Aquí veo el escorpio, Virgo, Sagitario, Aries y también el signo de cáncer. Vamos a ver cuáles son los miedos que tú tienes, Acuarios. El miedo es que no puedas tener victoria en el asunto, de que no puedas tener las fuerzas de seguir adelante o recapturar la pasión. Y también de que las cosas no funcionen, de que no haya éxito. Aquí veo signo de Sagitario, Aries y Leo. También tienes miedo de que la verdad nunca salga a la luz o que tú no puedas expresar tu verdad. ¿Cuáles son las esperanzas que tiene el signo de Acuarios? Las esperanzas es como que curar tu corazón roto porque tienes muchos sentimientos en secreto que tú no expresas, Acuario. Y también que no tengas una pérdida financiera. Tu estabilidad financiera te preocupa mucho. Aquí veo el signo tuyo, Acuarios, Géminis y Libra. También Tauros, Virgo y Capricornio. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el futuro inmediato del signo de Acuarios? Primeramente, hay una situación muy difícil. Lo que va a pasar es que tienes que vencer los miedos, signo de Capricornio con la Carta del Diablo. Pero también hay una codependencia y una situación tóxica que debe eliminarse. También debes dejar las cargas que tienes pesadas, los resentimientos y cualquier cosa que tengas en el pecho. Dejarla salir y darle la oportunidad a tu alma gemela de detener la unión. Hay una unión y una atracción bastante excesiva, bastante fuerte. Pero hay muy poca expresión. Tienen que expresarse para que las cosas fluyan. Vamos a ver qué consejo tiene el Arcángel San Miguel para ti, Acuarios. El consejo es que contemple las cosas antes de tomar cualquier decisión, que es lo que tú estás haciendo. No pienses que todo está perdido ahora mismo. Tú sientes como una pérdida, te sientes un rechazo, sientes como incomprendido y ese tipo de cosas. Trata de dejar eso a un lado. Trata de ser más fuerte y seguir adelante. La abundancia va a venir a ti. También la pasión se va a recapturar. Va a haber seguridad en la relación. Va a haber una creatividad entre ambos. Van a tener que trabajar en equipo. Y la suerte va a volver a su lado. Va a venir también un estatus financiero que no tenías antes. En el buen sentido, en el lado bueno. Van a tener abundancia financiera y más estabilidad. Para muchos de ustedes, el problema que tuvieron con su pareja era como que esa persona malgastaba o hacía cargos o hacía compras o tomaba decisiones sin tu consentimiento o sin simplemente tomar en cuenta tu decisión. El lado de esta persona indica que esa persona siente y piensa que tú eres poco expresivo, un poco distante o que simplemente te alejaste emocionalmente de la relación y lo hiciste sentir perdido. Vamos a ver qué otro consejo hay para el signo de Acuarios. Ten más información. No saques conclusiones. Y también va a venir una oportunidad brillante en cuanto a los negocios. Vas a recuperarte. La ansiedad se va a ir. El sentido de tristeza se va a ir y depresión. Toma acción en cuanto a tu relación. Dale una oportunidad. Si sientes que el amor está ahí y también si sientes que vale la pena. Bueno, Acuarios, muchas gracias. Eso es todo lo que tengo para ti. Muchas bendiciones. Por favor, dale un me gusta, comparte y suscríbete. Bye, bye. Bye.